Murió el actor, Fernando Almada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Hoy les traemos un video triste, pues una de las más grandes estrellas del cine y la televisión ha pasado a mejor vida. Pero nos queda en la memoria su extraordinaria carrera cinematográfica y su gran legado como uno de los héroes de acción más productivos del cine mexicano. Hoy recordaremos sus momentos más memorables, sus tragedias, su entrañable relación con su hermano y cosas interesantes sobre su vida que quizá no conocías, no te despegues del video. Los hermanos Almada se vuelven a reunir, esta vez en las manos del creador y pueden continuar con su inolvidable dupla de héroes de acción que engalanaron la pantalla grande de México. Hoy se apagó una estrella y el mundo del espectáculo se encuentra de luto por el sensible fallecimiento del actor Fernando Almada, uno de los grandes del cine mexicano. Para recordar la grandeza de su trayectoria, te contaremos más acerca de este gran actor. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Así que, sin más, acompáñanos a recordar a esta estrella mexicana que hoy apaga su luz y se une en el cielo de estrellas a su hermano inseparable, Mario Almada. Fernando Almada era parte de un dúo con su hermano Mario Almada, quienes eran conocidos en el espectáculo mexicano como los hermanos Almada. Eran algo así como los superhéroes mexicanos en sus películas. Como olvidar esas inolvidables películas, Done la gente decía que a los hermanos Almada nunca se les acababan las balas. Pero a pesar de todas las criticas, ellos supieron entrar en el corazón de las familias mexicanas gracias a su extraordinaria humildad y al trabajo duro, que es característico de los mexicanos. El actor Fernando Almada partió de este mundo terrenal el 30 de octubre de 2023. El sensible fallecimiento se dio a conocer por parte de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, quienes a través de Twitter dieron a conocer esta triste noticia. Lamentablemente, todo tiene su final y a pesar de que hay momentos que quisiéramos quedaran imborrables para siempre, nuestro tiempo en la tierra es momentáneo, como decía Antonio Aguilar en su canción, nadie es eterno en el mundo. En el Twitter se puede leer, la Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Fernando Almada, miembro de nuestro sindicato. Fernando Almada fue el primero de los hermanos Almada en llegar a la pantalla grande. Fue en 1959 cuando el actor hizo su debut en el cine con la película Milagros de San Martín de Porres. ¿De qué murió Fernando Almada? Sobre las causas en el deceso del primer actor, de momento no se han hecho públicas. Se espera que familiares den mayores detalles en las próximas horas, pues el mexicano tenía gran renombre en el país gracias a su labor junto a su hermano al marcar toda una época en el cine. Dile a la gente que baje, aquí acamparemos. Sí, Juan. ¿Pero quién fue Fernando Almada? Nació el 26 de febrero de 1931 en Guatabampo, Sonora, México, y es conocido por su extensa contribución al cine nacional a lo largo de su vida, hasta su muerte este 30 de octubre del 2023 a los 94 años. También utilizó el seudónimo de Fernando Otero en algunos de sus trabajos. Desde una temprana edad, Fernando Almada demostró su interés por el mundo del cine. En su juventud, junto a su hermano Mario, tuvo una pequeña intervención en la película Madre Querida 1935 de Juan Orol, marcando así sus primeros pasos en la industria cinematográfica. Un comienzo humilde, pero que abriría paso a una de las carreras más productivas dentro del cine nacional, donde llegó a ser uno de los actores más taquilleros del cine mexicano. Vámonos a otro lado. Sí, vente. A pesar de haber comenzado sus estudios de ingeniería, abandonó esta carrera para inscribirse en la Escuela de Actuación de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Rápidamente, destacó entre los intérpretes más populares y característicos de la industria del cine en México, siendo identificado por su participación en películas de acción y violencia desbordada. Su debut formal como actor se produjo en el Correo de Norte en 1960. Fernando fue el primero de los hermanos Almada en incursionar en el cine en 1959 con la película Milagros de San Martín de Porres. Sin embargo, no fue hasta 1965 que compartió la pantalla junto a su hermano Mario en la película Los jinetes de la bruja. Además de su trabajo como actor, Fernando desempeñó roles como guionista y director en la industria cinematográfica mexicana. Su legado en el cine se extiende a lo largo de varias décadas, habiendo participado en innumerables producciones, entre ellas. Nido de águilas del director Vicente Orona en 1963, Crisol de Alberto Mariscal en 1965, todo por nada del director Alberto Mariscal en 1968. Los desalmados del director Rubén Galindo en 1970 debieron ahorcarlo antes de Rubén Galindo en 1973. El hechizo del pantano bajo su propia dirección en 1975 y el arracadas del director Alberto Mariscal en 1977 junto al cantante Vicente Fernández. Su última película conocida, El Rey de la Mota, se estrenó en el año 2001, marcando el final de su carrera en el cine. Se dice que Fernando Almada se retiró del cine por su avanzada edad, aunque algunos fanáticos aseguraron que fue debido a problemas de salud, pero la realidad nunca se supo. Estoy en el cine como el actor que más películas tiene en el mundo, ya lo sé dije. Oiga, ¿y le gustaba trabajar con su hermano, con Fernando? Sí, cómo no. Le hacíamos la pareja muy bien. Veinte años, trabajamos juntos. A pesar de su relevancia en la historia del cine mexicano, Fernando Almada decidió alejarse del mundo del cine hace muchos años y mantuvo un perfil bajo en los medios. Incluso, tras el fallecimiento de su hermano Mario Almada en 2016, prefirió no dar declaraciones públicas, de hecho la última imagen que se tiene de El Data del año 2020, cuando fue fotografiado junto a la actriz Cicela Vega. ¿Por qué no nos hacemos socios? ¿Qué dices? Te lo agradezco hermano. Me gustaría volver a estar juntos, como cuando vivían nuestros padres y éramos niños, ¿te acuerdas? Legado de los hermanos Almada. La familia Almada ha dejado una marca imborrable en la historia del cine mexicano, siendo una referencia indiscutible en el género de películas populares y de acción. Fernando Almada, con su legado de más de seis décadas en la actuación y junto a su hermano Mario, continuarán siendo un referente para nuevas generaciones de actores y amantes de la pantalla grande. Pero, ¿por qué eran tan famosos los hermanos Almada? Los dos hermanos tuvieron una extensa trayectoria al participar en una gran cantidad de películas. Como ya mencioné anteriormente, estos hermanos eran algo así como los superhéroes de México, nada de Batman o el Capitán América, aquí eran los hermanos Almada. El cine mexicano ha tenido a grandes actores y sin duda entre ellos se encuentran Mario y Fernando Almada, mejor conocidos como los hermanos Almada, quienes tienen carreras muy extensas y llegaron a participar en un sinfín de obras juntos, que hoy en día se han concretado como clásicos del cine de nuestro país. Algunas de las películas en las que los hermanos Almada participaron fueron El Padre Trampitas, La Banda del Carro Rojo, Todo por Nada y El Pistolero del Diablo. Estos hermanos llegaron a revolucionar el cine mexicano y fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en donde éste le preguntó a Mario Almada por qué le gustaba el cine de los Almada a la gente. A lo que el actor respondió, pues nos agarraron cariño, será por las películas, por el argumento, siempre hicimos de héroes, nunca de cobardes porque no nos la creen tampoco. Mario Almada destacó que a la gente les gustaban tanto sus películas debido a que ellos siempre interpretaban a héroes y a personajes valientes, lo que ayudó a que la carrera de ambos hermanos fuera tan prolífica. Además, destacó que cuando lo buscaban para aparecer en algún film siempre respondía con un si no es cobarde, le entro a la película. Pues, nos agarraron cariño, será por las películas, por el argumento, siempre hicimos de héroes, películas, nunca de cobarde ni menos de joto porque no nos la creen tampoco. Que hice a un villano muy bueno en el Valle de los Miserables, un villano, pero bueno, por eso lo hice porque era valiente, que muere defendiendo a la familia y matándose por ellos, confesó el actor. Esa fue mi carrera, la cuidé por ese lado, de no hacer papeles de cobarde, de villano sí, pero no de cobarde. Definitivamente otra cuestión que logró que los hermanos Almada fueran tan populares en el cine fue que participaron en una gran cantidad de películas, en muchas de estas juntos y otras en solitario. Incluso durante la misma entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Mario recordó que junto a su hermano grabó un montón de películas, unas 80 o 90 más o menos. Fernando tiene muy buenos discos. Otro detalle que ayudó a que ambos hermanos fueran tan queridos y reconocidos en el cine mexicano fue la versatilidad al momento de interpretar personajes, pues aunque sus principales papeles fueron en el género western y acción, dentro de su amplio catálogo de proyectos cinematográficos también se encuentran largometrajes dramáticos y comedias. Un factor que destacó la carrera de los hermanos es que en el caso de Mario Almada, incursionó en una gran medida en películas del género western, llegando a convertirse incluso en un icono de este tipo de películas que fueron tan populares en México. Es un problema mío, tuyo. También es problema mío. No te metas. Te aseguro que hoy mismo contesto el recado. Quiero cobrarme la lina. Sin duda alguna, estos dos hermanos gozaban de una gran trayectoria y de un gran talento que era indiscutible. Ambos fueron la inspiración de muchos y eran vistos como unos superhéroes. Pero estos dos hermanos eran tan unidos y siempre compartían las cosas e iban juntos en su camino, que incluso en la hora de su fallecimiento quisieron hacerlo de manera similar. Los hermanos estaban tan unidos que casualmente ambos fallecieron a la misma edad, o sea a los 94 años de edad, si bien no fallecieron el mismo día si fue en el mismo mes, pero en diferente año y día. Marcos Almada, cineasta y sobrino de Fernando Almada, dijo que su tío había fallecido en la Ciudad de México, al parecer por malestares propios de la edad. Según Marcos, hijo de Mario Almada y sobrino de Fernando, su tío radica desde su retiro en la Ciudad de México. El cineasta dio a conocer datos curiosos sobre su padre y su tío, pues a él dice que ambos tenían lazos muy fuertes y lo demostraron hasta en la muerte. Pues su padre Mario Almada falleció un 4 de octubre del 2016 y su tío falleció un 30 de octubre del 2023, ambos a la edad de 94 años de edad, además de que ambos tuvieron un total de cuatro hijos cada uno. También Marcos Almada habló del por qué los hermanos Almada eran una novedad para el cine mexicano y cómo es que el Pueblos de México los quería tanto. Dijo Marcos, se volvieron emblema para el cine mexicano. Los querían mucho porque eran muy sencillos, gente de pueblo. Se hicieron famosos cuando sacaron la de todo por nada y en ese tiempo no había artistas que supieran andar a caballo, que manejaran armas, que tuvieran una pinta fuerte, que ellos tenían por su vida de campo en Sonora, y guapones. Expresó orgulloso el descendiente de los Almada. A madrugada nos encontramos. ¿Cuántos eran? Eran cuatro, seguro. Por estos caminos es difícil encontrar gente. Menos cuatro y un jalón. Gracias. Hasta luego. Aún no se sabe nada acerca de los servicios funerarios, pues la noticia se ha esparcido como pólvora y Marcos no ha podido conectarse con sus primos para saber cuál será la última morada de su tío, pues desconoce si los restos serán llevados a Guatabampo, Sonora, de donde eran originarios los hermanos Almada. Sin duda alguna no es para menos que el cine se encuentre de luto, pues como hemos podido ver, estos dos grandes actores llegaron a revolucionar el cine mexicano y tal vez más de uno puede decir que vieron alguna de sus películas y sentían que veían a los hombres más valientes y fuertes en el cine mexicano. El cine mexicano, en 2016, perdió a uno de los dos superhéroes de México, a Mario Almada, pero aún contaban con el otro hermano, Fernando Almada. Los hermanos Almada eran primos de María Félix, la gran diva del cine de oro en México, se dice que la relación con la doña no era tan buena, pues casi ni se hablaban, reveló Mario Almada. Pero un día, Mario Almada se ganó la diosa de plata como mejor actor y ese día, la también conocida como la devoradora de hombres entonces si le habló, declaró Mario Almada en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Es increíble que a pesar de ser familiares de María Félix, casi nadie en el medio lo sabía, pues era bien conocido que la doña no era muy cercana a su familia, de hecho, la Félix casi no se hablaba con sus hermanos, pues ella se alejó de ellos, según por problemas familiares que empezaron cuando ella estaba enamorada de su hermano Pablo, y la mamá de ellos envió a Pablo a un colegio militar para alejarlo así de María, y que no se cometiera un pecado de incesto. Después de eso, apresuraron la boda de María Félix con Enrique Álvarez a la torre y así alejarla definitivamente de su hermano Pablo, quien murió asesinado en el colegio militar. Por eso se dice que María Félix le agarró odio a su familia y se alejó de ellos totalmente, por eso evitaba hablar con los hermanos Almada quienes eran sus primos por parte de su mamá. Por su parte, Fernando Almada, fue productor, actor y director de muchas de sus películas, además de escritor de los libretos, era conocedor del oficio como ningún otro, Prueba de ella son las innumerables películas que protagonizó. Se dice que a pesar de ser un hombre muy serio, pues también tuvo algunos romances dentro del mundo del espectáculo, pues era un hombre que parecía muy interesante y atractivo a las mujeres dentro del espectáculo. Uno de los presuntos romances del desaparecido actor fue con Isela Vega, actriz considerada como una de las sensuales del cine mexicano y que derretía a los caballeros con sus encantos. Se dice que Fernando Almada cayó rendido, pero fue algo realmente pasajero, nada se dio de esos amores que se dan dentro de los rodajes de las películas. Otra de las guapas actrices con las que presuntamente tuvo un romance es con la guapa Oliva Collins, que se sintió atraída por la galanura de Fernando y con el cual vivió un tórrido romance que tampoco trascendió. El actor y la bella actriz se conocieron mientras filmaban la película La muerte de la chacala, pues según cuentan, ambos tenían a quien rendirle cuentas y mejor decidieron dejar el asunto por la paz, para no lastimar a terceros. Una de las rivalidades más grandes que tuvo dentro del cine fue con Vicente Fernández, quien llegó a sentir celos de Fernando Almada, pues se dice que cuando filmaban El Arracadas, la actriz Patricia Rivera, según dicen, se sentía atraída por Fernando Almada, pues su porte era más varonil que el de Vicente Fernández. Esto según lo contó la vedette Lynn May, que Vicente Fernández estaba tan celoso de Fernando Almada, que llegó a pensar en despedir de la película al actor, pero que el productor le dijo que no era conveniente, ya que la película estaba muy avanzada y Vicente Fernández se tuvo que aguantar el coraje de ver que las mujeres se sentían más atraídas por Fernando Almada que por él. También se dice que después de eso, a Vicente Fernández no le quedaron ganas de volver a trabajar con Fernando Almada. Los hermanos Almada rompieron récords de taquilla y según contó su hermano Mario, los productores hacían fila para trabajar con ellos, pues era bien sabido que a la gente les encanta verlos en el cine, es por eso que no paraban de trabajar. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, muchas veces nos damos cuenta ya tarde de que las personas que nos hicieron felices en nuestra juventud, ya no están con nosotros. Estos actores trabajaron para entretenernos con sus películas y nunca se les dio ningún tipo de homenaje. Pero en tutoriales Gerberín, quisimos darle una digna despedida al último de los hermanos Almada, que se va, pero no sin dejar su huella en nuestra memoria. Y siempre recordaremos la leyenda que enmarcó nuestra infancia y juventud, aunque a veces de broma decíamos, a los hermanos Almada nunca se les sacaban la balas. Pero también disfrutamos mucho con sus películas. Pero hoy esa estrella se apagó y está en el cielo junto a grandes estrellas del cine de México. Ten cuidado Juan Mayra, el jefe la adora, la robó desde que era una huerquita, se ve que vive muy infeliz la pobre. Y bien amigos de tutoriales Gerberín, hasta aquí este muy triste video, en donde despedimos a un grande del cine mexicano y recordamos su trayectoria al lado de su fiel compañero y hermano Mario Almada. No olvides dejarnos tu comentario aquí abajo, regálanos un me gusta y si te es posible comparte este video con tus amigos para que así recuerden a este gran histrión Fernando Almada o conozcan su trayectoria. Sin más nos vemos en un siguiente video. Paz y consuelo para los familiares de Fernando Almada.